Hola, bienvenidos a otro maldito gameplay en el maldito canal En este gameplay están mis amigos, mis mejores amigos Aquí presentamos a la Yesenia, que es mi hermana A la Dora, que es mi waifu Hola chicas y chicas Es mía, ya no me la roben Miguel saca eso El gameplay va a estar muy loco Yo soy María, no hay que irme Mi prima la María y el Miguel Ángel Mírelos Y mi hermana, la celeste Hola Que duenda Si tampoco pesa tanto Vaya sorprestón Es que mi ilusión Bien Ya, ahí, mucho mucho Ya, vale Vamos a empezar, ahora Bien WTF No se puede ver en vivo, cierto? No creo Solo si tienes la cámara No me sale el mouse De hecho estoy buscando aquí De hecho estoy buscando aquí, pero miren ¿Qué es eso? Ah, es para poner la foto Chepetes Rojas, rojas, rojas Te pongo las rojas Si Vale Pero te hubieras puesto la una Te hubieran puesto las de ositas Le gusta, la Yesenia eligió las dragas rojas, así que Hubieras puesto las de osito Los dositos son kawaii Oh, kawaii, ok Super chido ¿Qué? ¿Qué onda? Se les va a las dragas WTF ¿Qué es eso? Se lesionó, más sensual para siempre Y la abandonaron ¿Qué onda? Tuve una luz en los ojos Oh, my god Look at my ass Oh, my Senpai, senpai Look at my boobs ¿Por qué hacen? ¡Senpai, mírame! Mira, me puse muy bella para ti Concha tu lora ¡Pero corre! Concha la lula ¡Corre por el otro lado! ¡Corre por el otro lado! Y ahora lo miro Senpai, senpai Mira como me puse por ti ¡Mírame! Puta ¿Qué música tiene de fondo? Eh... Standing Mirame, senpai Mírame Obviamente Lo que le pasa es que su poco es sensual para ti No, no estoy Su voz es como muy... ¡Pero mira mi pelo, senpai! Soy una amiga de Shazune ¡Es una Shazune Miku! ¡Sí! ¡Pero mira mi po-poo! ¡Ja, ja, ja! ¡¡A, ja, ja! ¡A, ja, ja! ¡A, ja, ja! Esa es lente ¡Jodíme, ajajame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guajajaja! ¡Guajajajajaja! ¡Pero a mí no nos está en su pelo! ¡Y es del pelo sangre también! Es porque su pelo tiene estilo... ¡Ah! tiene SUAJ. ¡SUAJ! ¡Guajaja! No es su... Mariam, no es SUAJ. Es SUAJ. ¡Mikotsune! ¡Mikotsune! Y aquí fue cuando... ¡Me van a demandar! Y así fue como una de chico la demandaron por... Por matar a Mikotsune, ¿eh? No puedo Ya tengo un modo activado, no puedo hacerlo Entonces hay que reiniciarlo con la... ¡Ay! ¡Lo tengo! ¡MATALA! ¡MATALA! ¿Dijo Bodhi? No hay Bodhi Ese es un cadáver ¡What?! ¡AQUÍA! ¡Está malchendo! ¡Eso hace... oh my god! ¡Oh! ¡Oh no! ¡ ¡Estoy corriendo! ¡Esa hija de puta la llamaron a la policía! ¡Kwarré! ¡Ay no, ya me hizo... ya me hizo bastardo! Aca Hija de mierda No los... no los Mate a todos ¡ESA CHICA! Seoi, seoi como... ¿OKWněS Sesel Toma ¡Se quedó ahí de tiempo! Oh, mira sus panties Las eligió blancas Oh, lo tocó What the fuck? Solo te contó por una La, la... Ahora sabemos que los bragas de la... No funciona, pero no me envíes esto No tengo tiempo para ello Pero, pero mira... ¡Está cerqueando! ¡Oh, Dios mío! Te mataste a alguien Claro, y justo ahora mira mientras mataba a todo el resto del mundo ¡Wait! ¿Por qué el cigarro lo tiene fuera de la boca? Lo tiene como por la nariz No sé No sé Fuma por la nariz Hay gente muy rara que fuma por la nariz O sea... Hay gente que fuma por el poco Hay gente que fuma por la oreja Hay gente que fuma por el poco Mi papá tomaba té por la oreja What the fuck? Se me quedó trabado Se me quedó trabado Y estás trabando tía Supone que se me quedó trabado ¿Qué hago? Acá Poner pausa de la grabación ahí No, en serio se me quedó trabado No sé que tú lo hagas como pausa de la grabación ¿Cómo hago? ¡Ay! ¡Pues el pausa de la grabación! Sale Lo sacaste No No Perdón Si me fui Como si nos fuimos Pero es que se nos Se nos arruinó el Tu computador es muy lento No, no, no Es que sin querer apreté la J Y no sé qué pasó Y se quedó todo lightado Pero vamos a hacerlo de nuevo Miren, miren esto ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hay bragas ahí ¡Ah, sí, sí! ¿Qué fue ese? ¡Sí! ¡¿Qué fue eso?! ¡El exorcismo! ¡Aaah! ¡Miren, miren! En el Cerro San Cristóbal fue eso ¿Está bien? Míratelo acá Estamos viendo un video Aparte de este De grabando este video Somos Somos raros Ponles los chones Ponles las bragas de oso Ya ¿De oso? ¿Hay de oso? Sí Hay unas bragas de oso Uy, qué bonita Esas son las bragas que quisieron ¡Yo las quiero! ¡Yo las quiero! ¡Las quiero! Bueno Eh, chicos Nosotros se supone que somos normales Supuestamente ¿No lo somos? ¡Ni! 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 ¡Miren! ¡Se me quedan pegados! ¡Ni! No caminos ¡Es culpa de! ¡Ni! 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 Ok Creo que vamos a dejar hasta aquí el gameplay Porque la verdad Me tengo hasta acá ¿Qué onda que estás sin? Eh... ¡Ni! Nos vemos y adiós ¡Chao! ¡Ni! ¡Ni! ¡FIESTA! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!